Un culazo como el mío no se consigue solo, compi, aunque tampoco sería tan emocionante. Si tú quieres conseguir un culazo que luzcas por todo lo alto, este vídeo te interesa porque te voy a explicar la mejor combinación de ejercicios para conseguir un glúteo con carne de identidad propia. ¡Hola compi! ¿Cómo estás? Soy Mar, Itzazofitness, entrenadora personal online, experta en nutrición deportiva y experta en conseguir glúteos potentes con marca de la casa. En este vídeo te voy a explicar por qué debes incorporar ciertos ejercicios. Te voy a dar ejemplos para que tu glúteo se trabaje al completo, desde todos los ángulos para conseguir dejar de tener culo carpeta. ¡Se acabó! ¡Dile adiós! ¡Vamos allá! Pero antes, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque te pueden cambiar la vida y el glúteo. Y si después de ver este vídeo sientes que ha llegado el momento de dar el paso al frente y conseguir ese cuerpazo total del cual te sientas orgullosa, con mi guía y dejar de perder el tiempo, entra en el link que te dejo en la descripción y contrata una asesoría personal conmigo. Vas a flipar con los resultados. Lo primero que vamos a hacer es conocer a nuestro amigo para poderlo trabajar sabiendo lo que estamos haciendo. El glúteo no es en realidad un músculo, es un grupo muscular formado por distintos músculos. Los dos músculos en los que más nos vamos a enfocar, porque los otros ya se activan con estos ejercicios que te voy a dar, son el glúteo mayor, que es esta parte de aquí, el que te da más volumen al glúteo y te hace olvidarte del culo carpeta, y el glúteo medio, que es la parte más lateral y el que te da esta redondez en tu glúteo. Entonces, va a ser importante la selección de ejercicios, de tal forma que trabajemos estos dos músculos de la forma adecuada, según sus funciones y según rangos de movimiento y rangos de repeticiones, porque no todos son eficientes en los mismos rangos de repeticiones. Así que vamos a crear un entrenamiento completo para trabajar el grupo muscular del glúteo en su totalidad. Necesito que dejes de lado una limitación que yo sé que tienes, que yo le llamo kilofobia. El glúteo mayor, este de aquí, es el músculo más fuerte de todo el cuerpo. Con lo cual, para que este cambie, para que suceda algo, para que espabile, necesitamos, como cualquier otro músculo del cuerpo, darle el estímulo suficiente. Porque si el estímulo no es suficiente, nada va a cambiar. El estímulo suficiente es aquel con el cual lo llevamos casi al límite, casi a su máxima capacidad. Si te estoy diciendo que el glúteo mayor es el músculo más fuerte de todo el cuerpo, para llevarlo a su máxima capacidad, no nos va a quedar otra que mover muchos kilos. No te va a crecer el glúteo si no te despojas de la kilofobia. Si tienes miedo a meter kilos, no te va a crecer. Y por eso, el glúteo es uno de los músculos más trabajados en los gimnasios. Estoy harta de ver a mujeres que entrenan el glúteo todos los días, pero como no lo hacen con la suficiente intensidad, como tienen kilofobia, como no se cargan los pesos necesarios para su glúteo, para que este glúteo cambie, para darle un motivo para que cambie, no mejoran. Y siguen con su culo carpeta. Así que vamos a dejarnos de kilofobias y vamos a meternos los kilos que necesitemos. Sin miedo. Si necesitamos hacer un hip-thrass con 100 kilos, lo haremos. Porque es la única forma de conseguir este glúteo potente que buscas. Dicho esto, segundo consejo importante. Sígueme en Instagram. Sígueme en Instagram porque si solo me sigues por aquí, te estás perdiendo la mitad de la película. Paso un momento el vídeo, ve a Instagram y pon itraso barra baja fitness y ahí le das a seguir. Tú no te preocupes, que yo aquí te espero. ¿Ya? ¿Ya se lo has dado a seguir? Maravilloso. Bienvenida a mi comunidad. Ahora, tercer consejo. Es importante la distribución de ejercicios, como te digo, para trabajar el glúteo desde todos sus ángulos y sus diferentes músculos que tiene, pero es más importante aún, aparte de la intensidad que ya te he dicho, el volumen de entreno global de la semana. Es decir, no se trata de qué ejercicio tengo que hacer y ya está. Es qué ejercicio tengo que hacer, en qué momento, en qué rango de repeticiones y en qué volumen semanal. El volumen semanal es el total de series semanales. Y también, ¿con qué frecuencia? La frecuencia es cuántas veces a la semana trabajas tu glúteo. No tienes que trabajarlo todos los días. Se ha visto que para que un músculo mejore, lo inteligente es, una vez tienes claro el volumen total semanal, el total de series musculares que vas a hacer en tu semana, eso es lo más importante, repartir este total en dos sesiones o tres. Si todo esto te suena chino, si no sabes cómo calcular tu volumen semanal, si no sabes cómo repartir los ejercicios, ya sé que no lo sabes y para eso estoy yo. No, no podemos saber de todo. Lo mejor que puedes hacer es contratar una asesoría personal, tienes el link en la descripción, y así yo, experta en glúteo, te trazo tu plan perfecto, volumen semanal impecable, combinado con una buena nutrición, asesoría en suplementación, me apoyo y todo lo que necesites. Y vas directa. Y tu glúteo se va a transformar en mucho menos tiempo del que imaginas. Así que deja de dar tumbos y contrata mis asesorías personales. Para trabajar el glúteo mayor, debemos incorporar dos patrones de movimiento. Primero, trabajar el glúteo en estiramiento, en elongación. Esto lo conseguimos, lo puedes probar en tu casa, cuando flexionamos la cadera. Fíjate, cuando flexionamos la cadera, se estira el glúteo. Vamos a trabajar el glúteo en estiramiento con un patrón de empuje vertical, con el peso vertical. ¿Cuál es el ejercicio en el cual tenemos el glúteo en estiramiento y el peso vertical típico? Exactamente, la sentadilla. La sentadilla, cuando estamos abajo, es cuando el glúteo más estirado está. Y si metemos más peso, evidentemente, más estímulo. Con lo cual, deberemos bajar suficiente y ponernos el peso que necesitemos. Segundo patrón de movimiento para el glúteo mayor. Trabajarlo en contracción y empuje horizontal. ¿Qué ejercicio cumple esto? Típico, el hip thrust. En el hip thrust nos viene el peso hacia aquí y el glúteo trabaja sobre todo en contracción. Hip thrust, frog pump, este tipo de ejercicios cumplen este segundo patrón de movimiento que queremos incorporar. Dicho esto, si incorporamos ejercicios variantes de estos dos unipodales con una sola pierna en el suelo, vamos a conseguir que también se active el glúteo medio porque necesitaremos que se involucre para ganar estabilidad, para mantener el equilibrio. Entonces, sentadillas unipodales tipo búlgaras, aparte de trabajar el glúteo mayor, también hacen que se involucre el glúteo medio. Pero, tercer patrón típico de potenciar el glúteo medio es los ejercicios de abducción. Abducción es separar las piernas. Aquí debo decirte algo importante y es que se ha visto mayor activación del glúteo medio cuando se hacen ejercicios de abducción con la cadera en extensión de pie. Es decir, que la típica máquina de gimnasio donde estás sentada haciendo abducciones no sería tan interesante para glúteo medio. No significa que no tenga cabida en otros casos. Puede estar en un entrenamiento, pero no va a ser lo que más estímulo va a darte en el glúteo medio. Dicho esto, antes de ir a por los ejemplos de ejercicios, quiero que sepas dos cosas, que las tengas muy en cuenta. Primera, el peso en cualquier ejercicio de glúteo debe estar siempre en el talón. En el talón, tanto en una sentadilla como en una sentadilla búlgara, piensa siempre en un peso muerto en empujar desde el talón, nunca desde la punta del pie. Porque cuando nos vamos a la punta del pie se involucra más la parte anterior de la pierna y más el cuádriceps. Y eso puede llevar también a molestias de rodillas. Las personas que les molestan las rodillas es por dos cosas. Una, porque empujan desde la punta. Y segunda, importante, las rodillas a menos de 90 grados, al menos en ejercicios, exceptuando la sentadilla, de sentadilla búlgara, zancadas, unipodales... Ahí nos interesa tener las rodillas a 90 grados, también para focalizarnos más en el talón. Y también en hip thrust. Si pones los pies demasiado cerca de ti, se te van a flexionar más las rodillas y se va a ir el estímulo más hacia el cuádriceps. Como te digo, la sentadilla es un caso aparte. Para cumplir el hecho de que el glúteo se estire al máximo, debes bajar suficiente y las rodillas se van a flexionar más. Y está bien así, porque la sentadilla no solo es glúteo, también trabaja cuádriceps, trabaja aductores, trabaja toda la pierna en su global. Pero en otros ejercicios que queramos focalizar solo en glúteo, empujamos desde el talón y la rodilla a 90 grados. Ahora sí, vamos a ver ejemplos de ejercicios que deben estar en tu rutina de glúteo. Si no todos, uno ahora, uno en tu siguiente entreno, entendiendo entreno como bloques, no cambiando cada día. Aunque ya sabes, lo mejor que puedes hacer es contratar una asesoría personal y tener un entrenamiento global optimizado según la ciencia y adaptado a ti entrando en el link de la descripción y a mis asesorías personales. Empezaremos por la sentadilla, como hemos dicho, peso en el talón, bajamos tan abajo como podamos o al menos hasta que la cadera esté más baja que la rodilla y subimos, mejor sin zapatillas. Zancadas con mancuernas o con barras. Sentadilla búlgara. Heathrust, sin miedo con el peso y buscando la separación de pies de tal forma que las rodillas queden a 90 grados cuando estamos arriba. Peso muerto. Y para el glúteo medio, un buen Monster Walk. Ahora ya sabes lo principal que tienes que saber para poder entrenar tu glúteo en su totalidad y sin miedo a la mejora y a conseguir un culazo potente. Espero que te haya gustado este vídeo. Me encantará leer tus comentarios de qué te ha sorprendido, qué vas a probar, qué ejercicio has probado y te ha gustado y no conocías. Y no te olvides de suscribirte porque voy a seguir hablando de glúteo y de muchísimo más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te mando un beso gigante. Adiós.